Una noche solitaria triste vagaba Con el pensamiento vivo en tu amor perdido Hubierto por las nubes de un cruel olvido De las horas felices yo me acordaba De las horas felices yo me acordaba Regresa corazón Vuelve corazón mira que te quiero Vuelve corazón que eres mi lucero Regresa mi amor mira que te quiero Regresa, regresa Regresa mi amor mira que te quiero Mamita Y de Osvaldo no te olvida Chichi Y de Osvaldo no te olvida Chichi ¿Dónde está mi amor de ayer? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde las promesas tiernas de dulces horas? Y mejor que olvidarte nuestra alegría Muéstrame nuestra dicha cuando eras mía Muéstrame nuestra dicha cuando eras mía Vuelve corazón mira que te quiero Vuelve corazón que eres mi lucero Regresa mi amor mira que te quiero Regresa, regresa Regresa mi amor mira que te quiero Regresa mi amor mira que te quiero Esa salsa de paritilla para ti corazón Regresa mi amor mira que te quiero Regresa mi amor mira que te quiero